Saludos y bienvenidos a otro Sunday Cooking mi nombre es Jorge Blanco hoy voy a compartir con ustedes una receta bien simple y bien sencilla que responde a los tiempos que estamos viviendo adicional recientemente estuve hablando con un gran amigo mío Frankie Jay y Frankie me comentó que por qué no preparaba recetas específicamente creadas para personas o que no cocinan que no tienen mucho tiempo para cocinar que no son muy diestros en la cocina y esta receta yo la había preparado hace muchos años cuando mi hijo estudiaba en la universidad él no era muy diestro en la cocina pero le gustaba de vez en cuando tener esos saborcitos criollos como es un arroz con pollo en este caso voy a presentarles una receta de arroz con pollo que usted puede hacer con una simple lata de pollo que quizá tiene en la alacena de su casa para el arroz usted puede seleccionar el arroz que tenga si tiene arroz grano largo si tiene arroz grano mediano o si tiene del mismo minor rice cualquier arroz funciona para esta receta también vamos a utilizar caldo de pollo vamos a utilizar sazón salsa de tomate mezclaremos dos tipos de especies vamos a mezclar cilantro y vamos a mezclar orégano si lo tiene fresco lo puede usar fresco o lo puede usar seco también si le gustan las aceitunas como me gustan a mí vamos a echar unas aceitunitas este arroz lo puede preparar tanto en un caldero una cacerolita en una olla como lo puede preparar en el microondas en este vídeo prepararemos el arroz con pollo en el microondas así vamos a facilitarlo a personas que quizás no cocinan que lo puedan disfrutar de la misma forma así que vamos a ver la receta de arroz con pollo en el microondas y aquí los ingredientes para el arroz con pollo en el microondas lo primero que vamos a hacer es que vamos a vertir la lata completa del pollo junto con sus líquidos le vamos a echar media lata de salsa de tomate le puede echar un poco más si así lo desea un sobre completo del caldo de pollo y un sobre completo de sazón le vamos a añadir una cucharada o una cucharadita del cilantro seco y una cucharada del orégano todo va a depender de cuánto usted le quiere añadir de las especies usted puede irlo probando vamos a mezclarlo todo bien es importante que ese pollo lo mezclemos bien para que esas especies se junten con el caldo se junten con los líquidos y que ese pollo se desmenuce totalmente vamos a añadirle una taza de arroz y estos arroz parboil es arroz grano largo y lo meneamos bien para que ese arroz vaya absorbiendo los jugos del caldo y de todos los ingredientes para esa taza de arroz aquí le vamos a añadir ahora una taza y media de agua y lo vamos a mezclar es importante que estos ingredientes se vayan mezclando bien también si tiene su nevera un poco de sofrito añádale una cuchara no se lo diga a nadie que va a ser un secretito y un toquecito adicional usted le puede añadir una cucharada o hasta un poco más del sofrito y si tiene añádale unas aceitunitas también vamos a mezclarlo todo bien importante porque ya mismo vamos hacia el microondas importante los microondas varían lo que vamos a hacer es darle primero 10 minutos sin tapar vamos a poner esos 10 minutitos lo vamos a sacar y lo vamos a mezclar bien luego vamos a poner los 5 minutos tapado para que ese arroz se cocine bien vamos a sacar mucho cuidado porque va a tener vapor adentro y puede estar caliente luego lo vamos a poner de 3 a 5 minutos destapado dependiendo de la capacidad de su microondas hay que ir estando pendiente poco a poco para estar seguro que ese arroz se cocine bien así que vamos al microondas importante dejarlo destapado por unos 10 minutos luego lo sacamos después de esos 10 minutos y vamos a mezclarlo bien ya el arroz está parte cocinado pero los jugos tienen que mezclarse sacamos un poquito de clean wrap y lo tapamos y va al microondas de nuevo aquí lo podemos poner unos 5 minutos tapado y con mucho cuidado sacarlo del microondas porque hay vapor adentro vamos a sacarle ese vapor poquito a poco para no quemarnos descartamos el clean wrap y mezclamos importante ahora mezclarlo todos esos jugos esos sabores se van a incorporar de nuevo vamos a regresar al microondas pero en este caso lo vamos a dejar destapado y lo vamos a poner de 3 a 5 minutos de acuerdo al microondas ya ese arroz está listo sueltecito está sabroso absorbió todos los sabores y todos los jugos y está preparado para servirlo si tiene una taza de café o cualquier bowl vamos a utilizarlo para la presentación servimos ahí primero esto es parte importante del sunday cooking es la presentación vamos a ponerlo bien en esa taza de café presionamos y lo vertimos en el plato así le podemos dar una forma bonita y que impresione a sus invitados si tiene unas aceituritas picadas vamos a ponerse las encima eso le da un toquecito especial y le va a dar gusto al plato y lo podemos terminar con un poquito de la vinagreta de ajo rostizado que lo pueden ver en otro de nuestros vídeos terminamos con un poco del orégano o del mismo cilantro seco para darle un look a esa presentación bueno ya vieron lo fácil y sencillo que es hacer un arroz con pollo aún utilizando pollo de lata y hecho en el microondas recuerde que este tipo de arroz con pollo lo puede hacer en la olla en la cacerola en la arrocera en el microondas hay muchas formas de prepararlo recuerde que cocinar no es una ciencia es simplemente atreverse a probar a explorar a ponerse creativo este arroz con pollo usted lo puede terminar con espárragos ponerle alcaparra pimientos morrones un hacer creativo eso es parte de la cocina y del sunday cooking así que aquí nos esperamos y sigan viendo nuestros vídeos